Hola amigos, bienvenidos al canal de Kami Queen, espero se encuentren super bien Y en esta ocasión, amigos, les traigo una partidita de Lilia, espero la disfruten Y pues nada, vamos a los amigos Ok mis amigos, estamos acá con la poderosa Lilia Para mi que es un mago super OP y me divierte La verdad que ya la quería obtener desde hace bastante Y pues, bueno amigos, ahora estoy contento porque ya la tengo Ok amigos, vean los ítems que tengo Esa guadaña de Starling, pues la quiero probar Y me parece que tiene buenas características Y llevo esta bota de recorrer porque Este, si me parece que son necesarias para Lilia para moverse más rápido Ok, nos tocó aquí contra esta Eudora Pues vamos a ver como nos va Vamos a tratar de hacerlo genial amigos Y pues eso Veamos a ver si le podemos hacer dañito Efectivamente Ok amigos Ok Bueno Al parecer Pues tenemos la ventaja amigos Ya le hicimos más daño Efectivamente Se escapó con parpadeo Pero bueno Está bien amigos Ok Veamos si logramos obtener orito de esta torre Porque es muy necesario Muy necesario Y este Jin que anda aquí Bueno ya hace bastante daño Y apenas anda a nivel 3 amigos Pero bueno Cuando tengamos la ulti nosotros También vamos a Obtener ventaja Ok Ok amigos Este Algo que les diré Es que Lilia para mi Que Si es un mago poderoso Ya con los ítems correctos Si Hace bastante daño amigos La verdad Si en unos momentos he visto El daño y digo Wow Si tiene bastante daño Y pues en esta partida Creo que lo van a ver un poco Porque Los ítems que le he puesto Pues Están bastante bien Para el daño amigos Ok Continuamos Y pues Si amigos La verdad que Jugar con Lilia A mi me parece Bastante divertido Y dinámico Porque con la ulti Se puede O sea Se pueden hacer bastantes combos Amigos Y se vuelve más divertido Y este Jin Que está haciendo la tortuga Aquí Pero no lo dejamos Yo me concentro en el Jin Y nos llevamos la kill Let's go Ok amigos Tenemos buen comienzo Acá Porque nos llevamos Ya la kill Este Y pues Eso Vamos a ver Si lo logramos Seguir haciendo bien Y pues Ese es el punto Amigos Tratar de no morir Mucho Y pues Que se nos dé Una buena partida Ok Veamos Yo sigo Aquí Bueno En esta línea Porque necesito Que Bueno Que estos no Tomen bastante oro Si no se van a pelear Y por eso amigos Bueno Pero Ahora que Que veo Que los amigos Están allá Pusheando Voy a ir a aprovechar Para Para Este Tomar orito Aquí O destruir La torre Amigos Veamos Porque tres Ya tres personitas Y Bueno Le hacen bastante daño Pusheamos acá Amigos Y pues Vamos a ver Si logramos Hacerlo Genial Aquí Bueno Viene el Jin Por atrás Usó la ulti Vamos a esperar Esperemos A ver A que salga el Jin Ajá Ok Ok El Jin Deleteado Otra vez Eso amigos Y nos llevamos Otra kill Amigos Ok Mis amigos Cracks De Youtube Este Vamos Bastante bien La verdad Nos está saliendo Bien La partida Amigos Y pues Gracias Por Estar viendo El video Se agradece Amigos Espero Se le estén Pasando Genial Porque Yo acá Me la estoy Pasando Genial Grabando Los videos Ok Bueno Ya tenemos Cristal Sagrado Y pues Eso Ya tenemos Más daño Amigos Ya con ese Item Que tengamos Ya aumenta Bastante El daño Y ahora Cuando tengamos La guadaña De Starium Estos Item Creo Creo Van A hacer Bastante Daño Y pues Eso Amigos La verdad Quiero Bastante Daño Porque A mi Me gusta El daño Ok Y bueno Continuamos Amigos Let's go Let's go Este Oh no Llevamos La kill Aquí Ok Amigos La partida Nos está saliendo Bastante Bien Vamos 3-0-3 Y pues Está OP La verdad Oh El gen Nos encierra Ajá Pero Utilizamos La ulti Y así Anulamos Su daño Entonces Aprovechamos Amigos Y pues Creo Que Me lo voy A llevar Eso Amigos Nos llevamos Otra vez La kill De Jin Ok Amigos Todo marcha Bien Llevamos 4 kills Y pues Ya estamos Haciendo Un poquito De daño Ok Ya estamos Obteniendo Ventaja Y lo que pasa También Amigos Es que Mis Amigos Pues Están jugando Bien Uh Vean El daño Que se llevó Ahí Están jugando Bien Y pues Estamos jugando Bien Si Efectivamente El Jin Se le está Pasando Mal En esta Partida Ok Hacemos Daño Ya tenemos Dañito Y pues Bueno Amigos Nos llevamos Esta torre También Efectivamente Yo veo Como que El daño De Lilia Escala Amigos Este Mientras Más Los enemigos Se queden Inmóviles Ahí Más Daño Hacemos Así que Oh Nos llevamos Otra Kill Let's go Amigos Doble Kill Eso Ok Amigos La verdad Que estamos Bastante OP Estamos Super OP Ya Bueno Tenemos Bastante Ventaja Oh Pero Nos morimos Acá Lo bueno Que ya Tengo La guadaña Starling Y pues Eso nos va A dar Más daño Amigos Ok Amigos Creo que Puede Combinar Bien Con También Con Estas Botas Porque El movimiento Y pues Esta guadaña Sirve Bastante Creo Yo Así que Tiene Bueno Tiene Recuperación De vida Y Daño Y pues Muchas cosas Amigos Robo De vida Pues Me parece Super OP También Tiene Reducción Oh Nos llevamos Otra Kill Si Amigos Y Ah Pero Nos morimos Bueno Pero Si Les decía Que tiene Reducción De Enfriamiento Y pues Esta Super OP Amigos Ya Con Eso Jan Nos Reduce Pues El Call Down De Las Habilidades Y Está Super Amigos Super OP Y Pues Si También Tiene Esta Pasiva Crisis Que Hace Bastante Daño Amigos Y Me parece Super Y Creo Que Combina Muy Bien Con Lilia Y Pues Eso Amigos Ok Continuamos Hacemos Dañito Por acá Vean El Daño La Verdad Que Si Hacemos Daño Y Que Tenemos Bastante Ventaja Amigos Ellos Están Nivel 8 Y Nosotros Nivel 10 También Y Este Jin Se Murió Estaba Imposible Escapar De Ahí Porque Estábamos Todos Amigos Ok Continuamos Creo Que Esto Va Ir Siendo Todo Amigos Parece Que Tenemos Mucha Ventaja Y Pues Ya Vamos Ir Ganando Porque Bueno Vean La Ventaja Que Tenemos Ok Vean El Daño Amigos La Verdad Que Si Hay Oh Nos Llevamos Otra Kill Let's Go Ok Amigos Parece Que Tenemos Mucha Ventaja Los Rivales Se Murieron Y Pues Nosotros Vamos A ver Si La Ganamos Porque La Verdad Que Hay Que Aprovechar Como Es En Clasificatoria También Hay Que Ganarla Amigos Ok Efectivamente Esto Es GG Amigos GG Bueno Amigos Como Pueden Observar Lilia Está Bastante OP Bueno A mi Parecer A mi Me Gusta Bastante Este Héroe Lo Acabo De Obtener No Hace Mucho Y Lo Estoy Disfrutando Bastante Así Que Pues Eso Amigos Espero Hayan Disfrutado El Video Y Si Son Nuevos Suscríbanse Suscríbanse Amigos Porque Van A Venir Más Videos En El Futuro De Mobile Legends También Y De Otros Videojuegos Así Que Eso Ha Sido Todo Amigos Gracias Por Haber Visto Los Quiero Un Montonazo Gracias Gracias Por El Apoyo Por Haber Visto El Video Y Por Todo Amigos Gracias Nos Vemos En La Próxima En El Próximo Video Chau Chau Lelope 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 Lelope